Hoy, en El Explicador, el uso de virus modificados mejorará sustancialmente las terapias genéticas experimentales con grandes consecuencias positivas para la salud. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, dos noticias recientes revelan nuevos aspectos de la importancia que tienen los pozos negros en la evolución del cosmos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.